Querido tío Picle, tía Dorita, Wilito y Lisette, quiero abrazarles todos los regalos tan bonitos que nos mandaron. Saben que los recordamos y extrañamos mucho, y aquellos días en que pasamos juntos todos los días, todo el día en el campo o cuando íbamos de cacería. ¿Recuerdas tío? Bueno, creo que esos días y días, esos días, y Dios quiera, vuelvan. Yo estoy muy bien, ya terminé de estudiar mi inglés, y ya estoy un año estudiando alemán. En poco tiempo, si Dios quiere, empezaré a trabajar en una compañía de aviación, así que podré ir a visitarlos nuevamente. Wilito, you are forgetting your Spanish, so you can practice it writing to me. He said, I think that if I write to you in Spanish, in Spanish you might not understand me. I saw the pictures and you every day are getting prettier. Tía Dorita, espero que lo convenzas a mi tío, y se vengan pronto. Lo quiero y extraño bastante. Reciban muchos besos y abrazos de su sobrina que siempre los tiene presente, Ingrid. Chao.